Carga el mapa, pero aguanta ¿Dormitorio? Oh wey, dormitorio esta lejos, cabrón Si, wey, si, wey, esta lejos Puesto avanzado, puesto avanzado Puesto avanzado El dormitorio esta muy lejos Dormitorio esta muy lejos Para eso se supone que ustedes traen un aire o no Puesto avanzado Ya mames, wey, no, no, no seas así Puesto avanzado Bueno, vamos a llegar a dormitorio Takura Mmm, no verga Overground o calor, wey Calor, wey, mejor Ay, no mames, con razón, este pendejo trae líderes Salto, ¿cuando puta madre vamos a llegar? Jordi, por favor Wey, te lo pase a ti, wey Se lo pase a Chiri, Chiri, te lo paso a ti, te lo juro Wey, que se movió, pues, es un pendejo Eh, yo voy a caer Verga, aquí tengo un pendejo, wey Y wey, cayó en adelante Tengo una puta revolver de gris No mames Wey, hay un lado aquí Hay un bate aquí al lado ¿Dónde cayeron? ¿Dónde cayeron? La cura, wey La cura No mames, wey, chale con nivel 3 y una AK-117 dorada No mames, cayeron en esa cura ¿Dónde cayeron, weyes? Qué calor, querés, bendito No, nos hicimos Ah, puh hasta esta pendejo traía al mando, wey, yo no se sabía Pues, te lo digo, te lo pase a ti, Wey He, pues, valió Verga, wey Valió verga, no estoy viendo Derebo otro, wey, derribo otro, wey Temuno aquí Temuno aquí, temuno aquí ¿Qué dónde, qué dónde, qué dónde Quiero Vater ¡Quietos! ¡Para con ustedes! ¡Para con ustedes! ¡Aguanta, aguanta! ¡Entro la casa! ¡Entro la casa! ¡Entro la casa! ¡Vamooo! ¡Muyo! ¡Se murió! ¡A huevo la KN perros! ¡Salió el asqueroso wey! ¡Salió! ¡Maricón! ¡Que bueno que caímos aquí chicos! ¡Bien cuidado! ¡Mierda! ¡Tranquilos! ¿Y contigo Johan? ¡Tranquilos! 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 ¡Quiero matar a alguien! ¡Quiero chequear! ¡Quiero te curo! ¡Tranquilos! ¡Yo te curo! ¡Yo te curo! ¡Eh! ¡Carifón! ¡Mira el tren! ¡Aquí! ¡Aquí está uno! ¡Ni intenté ni perra zona wey! ¡Me voy a saber si hay alguien! ¿La KN 44 es buena? ¡Sí! ¡Sí! ¡También! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! 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 ¡Estoy esperando a Ari! ¡Venga, Ari! ¡Voy! ¡No! ¡Por aquí está! ¡Qué bueno es que nos dijeron que caímos aquí! ¡Ehhh! ¡HS! ¡Aquí está! ¡Por aquí está! ¡Voy! ¡Horga! ¡Gracias! ¡Y Ж! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tranquilos! ¡Posecione! ¡Posecione! ¡No! ¿Que baje刀? ¿Qué le pasa Sakura? Simón ¡Sakura! ¡Vamos Sakura! ¡Vamos Sakura! ¡Vamos Sakura! ¡Métete! 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 ¿Quién va manejando? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Jadín! ¡Ah! ¡Que Sakura es por ahí atrás! ¡Lo confundí comenzando! ¡Lo confundí comenzando! ¡Giro de arriba! ¿En qué caso están chicos? ¡Suscríbete! Esta cabeza no me deja ver Por la iglesia güey, déjate venir perro Ya no estoy entrampeado ahí, así que al tiro No estoy entrampeado ¿Se dan cuenta de que nos alejamos de la zona? Sí Me escucha güey, por donde cayeron Ya cayeron aquí, ya cayeron aquí Ya cayeron aquí güey Van a caer arriba de la iglesia güey Ya vas a perder los codos, aguos caen arriba güey ¡Qué mierda güey! ¡Mierda güey! ¡Ja, Jordi! ¡Ja, jajaja! ¡Ah, lleno detrás del helicóptero! ¡Venga, Johan! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! No, mami! ¡ ¿A dónde hacerse? Capri, Capri ¡Cállate, wey! ¡Cállate, wey! ¡Cállate, wey! ¡Cállate, wey! ¡Cállate, wey! ¡Cállate, wey! ¡Puto! ¡Cállate, wey! ¡Qué le pudo! ¡Está rimando, está rimando, está rimando! ¡Wey, cállate, wey! Cuidate, estoy bien tan bien Te trasgo, te voy a la casa, wey! ¡Te trasgo a la casa! Bueno, 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 bueno Hay marcas, wey, si pueden, porfa Yo voy, yo voy, yo voy ¿Los dos muy más en el mismo? ¿Es neta? ¿Dónde? Ah, no, perdón Ok ¡Samayo! ¿Qué? Me la pelaste ¿Crees que sí me dé? ¿Crees que sí me dé? Simón, es la primera, es la primera, es la primera ¡Samayo! ¡Samayo! El Johan, wey, no mames, wey Acá arriba Yo lo vi, wey, no lo vi ¡Samayo! 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 Es que yo estaba muy distraído con el humo, wey, y yo iba a revivir a alguien Yo fue acá Wey, yo acá, reanimando a alguien, wey, las plaquitas, wey, y tú, wey, casi Ahí van, ahí van, ahí los tienes, ahí los tienes Wey, deja Este pendejo está looteando, wey, en lugar de reanimarnos, no mames, dejo, wey, dejo, wey Aguanta, wey, se me olvidó Tampoco, wey No, sí, wey, sí, adelante, adelante, wey, no, sí Wey, al chile regresen, se matenlo, wey, regresen hasta matarlo, wey, traenle aquí el pendejo ¡Eh, es de la verga, troll! Ah, wey, no, wey No traen, no traen, no traen el puto chaleco, wey, matenlo, wey, a la verga Se puso a lootear en lugar de llegar por las pinzas ¡No puedo subirme! ¡Me he hecho el quemador, wey! Les vale el padre su compañero Ya matenlo, matenlo, ya no lo quiero Está ahí al lado de la iglesia, wey Corre, Jordi O sea Ah, wey, pasó de verga, wey, el vato de al chile, wey Se puso a lootear, wey Se puso a lootear, wey Se puso a lootear, wey No mames Wey, es que se me olvidó Resgate a alguien Si Dios, ¿qué te quemó? Ya, Jordi, wey No te revís para que lo estás Salen, cabrón Ya, tóxico Tóxico Agarralo, agarralo Qué pendejo, Johan No se ve distale Tienes, lo tiras, lo tiras ¡Eiza! ¿Qué? ¡Eiza! Te fuiste a lo chato ¡Ah, déjate de mamadas, wey! ¿Qué es eso? ¡Está muy bueno, wey! ¡Qué bueno, wey! ¡Vámonos, ándenos, ándenos, ándenos! ¡Dale, papá! ¡Dale, dale, dale! ¡Vete por tu rumbo, vete por tu rumbo! ¡Déjalo morir al perro, wey! ¡Ah, está! ¡No, está! ¡Ahí me recogen! ¿Qué fue en el primer? ¿Qué fue en el primer? ¡Me amenazo a llegar, wey, como quiera! ¡Cambio por el que te cures! Sí, César. Qué quemador troll, neta, güey. Ah, güey, sigas looteando, perro. Era ver si había alguien, güey, quedado, que Tessy me hubiera atacado, pues igual me iba a dar más, creo. Mira, güey, mira, yo me fui feliz. Matamos al Tess y al Samayo, ya va a quedar importado, güey. Ya estamos vivos, güey, ¿de qué hablas? Nos mataron, güey. Matamos, güey, te matamos, matamos, güey. Te dije, te dije que te ibas a matar. Te dije que te ibas a morir, güey. Y el chiste era, no, 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 no. Y el chiste era, no, no me chingaste. Yo hubiera sido uno contra uno, hubiera estado bueno, pero el cofan llegó a cagar el palo. Pero si me hubieras chingado, si me hubieras chingado, no, si me hubieras chingado, no me hubieran chingado. Pero solo me levantaron. Te agarré de frente, güey. Qué manco, güey, que no sé qué. Te agarré de frente, güey, esa mayor. Seguí, 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 dale, seguí, seguí. Agarré de frente, güey. El juego se llama Romino Mikado. No acepto. Pues Johan me... El tiro, ¿vieron a ir ahí detrás? Johan, Johan, Johan. Cabe, sé... Quédate. No sé lo que es que... No sé, no sé. Sería es el lévala. Mejoré. Sí, lévala. Veo, eso es el éxito. El Choker, ¿verdad? No sé por qué viene la zona ya. yohan yohan por tu costado izquierdo por allá ya sabes por qué que hay ahí ya me viste saca el ardee derecha ahí yo no me di cuenta esa es buena pero cuál carga es por qué no me arraste el ardee ya me mataron la zona yo no me di cuenta atras te mató a los chines te mató a los chines ari púrese te cu...